2.400 pruebas diarias PCR es la capacidad que tienen estos robots en cada uno de los centros donde ya funcionan, los hospitales Valdebron y Clínic de Barcelona, La Paz y el Instituto Carlos III de Madrid. Se trata de ocho módulos instalados en un espacio de 22 metros cuadrados que agilizan el proceso preparatorio de la prueba, facilitando así la realización de test masivos de coronavirus. La PCR en inglés, Reacción en Cadena a la Polimerasa, permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno y se usa para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. Al procesar muchas más pruebas a la vez, estos robots contribuirán a diagnosticar a la mayor población posible afectada por COVID-19 de una manera rápida, eficaz y fiable. En una segunda fase está previsto que puedan adaptarse para integrar los sistemas que se utilizarán para hacer test de anticuerpos. La iniciativa es uno de los proyectos que impulsa el grupo de profesionales COVID Chain Robots. Cada uno de estos robots tiene un coste de unos 100.000 euros y han sido adquiridos con la ayuda de varias empresas privadas.